Pues bueno banda, ya que ando subiendo videos cómicos en su sección de la carabina de Ambrosio Este es un clasificado que tengo en el Marketplace, ahorita lo voy a abrir y les voy a mostrar el contexto Es para venta de refacciones, por obvias razones en la sección de carros no puedo subir refacciones Pero bueno, aquí el señor Rafael López me dice, hola, sigue disponible, disculpa, ¿qué precio tiene el coche? Saludos Y ya le digo, son solo refacciones, el coche no está a la venta, no lo pagan mejor dicho Dice el señor, perdón, pero entre más viejo menos valen, saludos Y aquí yo le contesto categóricamente, igual lo miro y ya mejor no dijo nada Claro está, porque pues tengo la razón, creo yo a menos de que alguien opine diferente Dice, voy a hacer una analogía, ¿usted cree que un Mustang 1964, hablando de carros viejos En buenas condiciones o en perfecto estado, ¿cree que vale menos que un 2023? Cuando el 2023 lo vas a comprar a cualquier agencia Ford Saludos Y claramente ya no contestó A las 6 de la tarde le mandé, son 6.23, ya no mandó nada Bueno, aquí está el contexto del clasificado Para que no se malinterprete Nomás que agarre la internet A ver, otra vez Aquí está Dice 1993 Doge Spirit Ni siquiera tiene precio como tal Dice 12345 Buenas tardes Aquí ofreciendo autopartes Puta madre Fraude posible Aquí ofreciendo autopartes Spirit DRT Turbo Típico Turbo Aspirado Así como Refas De Shadow Phantom New Yorker LeBarono Magnum De años 1988 A 1995 Manejo todo tipo de refacciones Aparte soy especialista en este tipo de autos Aquí puedes checar mis trabajos Dejo la liga del canal del YouTube Mi número de teléfono Me encuentro por Oblatos Guadalajara, Jalisco Atiendo mensajes llamadas y Whatsapp Quedo a la orden Saludos Entonces gente ¿Dónde se le ocurre A este señor Digo Habiendo una descripción Que es venta de piezas Y todo ese pedo Preguntarme por el carro Y sobre todo Decirme Entre más viejos Menos valen Si Si lo apoyaría Si es un carro que tiene Pues vamos Un pocillo ¿No? Un pocillo como tal Pinche carro de 10 15 mil pesos Que no le sirve el motor No tiene pintura Está deudado No le sirve esto Aquello Chalalala Va voy de acuerdo Así si Así si estoy de acuerdo Con él Que entre más viejos Menos valen Pero un coche En perfecto estado Claramente no O no lo sé A lo mejor Yo estoy equivocado A ver gente Quiero que me digan Que es lo que opinan Este Igual Esta es Como en la sección De 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 hacer Comedia Pues ya ven Por el pinche dedo Madreado Gente Pero bueno Ahí se los dejo Espero Que mínimo Les haya sacado Una risa O O que dejen Aquí un comentario Su like Cualquier cosa Pues ya saben Aquí estamos a la orden Con la venta de piezas Y su checado De coches Medianamente Saludos banda Nos vemos en el que sigue